Vámonos a gozar, a seguir bailando, a seguir gozando, a seguir disfrutando porque ya viene el sonido Chelsea Vámonos a bailar la segunda parte de un poblano en Nueva York para el Chemo, para la familia Guanemero y toda la Habana Rosalía O'Rinconeros, gracias por habernos invitado esta noche para el Sancocho que nos va a grabar y filmaciones y video filmaciones Pepe, esta noche se los está comiendo el Smoky Organización Sangre Sonidera Rodolfo López El Topo Hasta Los Ángeles, California Que me especial a todos nuestros hermanos rinconeros allá en el Gabacho La Mamá Esa perrita La Burra de Estudio La Burra de Estudio Camina Linares, Cachorras Uno, dos, dos, tres Llegaron los chacalosos otra vez Esos bamboros Ya me representando Y la guitarra Ah cabrón Llegó el pajaco Y toda la banda Allá en el gabacho Y el mandero Y la perra Panamazo, Paisa, Sopillas El famoso Chavas Daniel El Pancho Llanarra El Morongas Raza Loca Allá en el gabacho Sopos como el frijol y el maíz Reconocido en todo el país Los rinconeros Raza Loca Michelle Loca Cecilia El Ojo Chiboslino Loco Están en el loco Todos los chibogludos Fantasmeros Los cafeteros Recordando todavía su aniversario Es quemadora de Quemadota de mota Pero el malo El dragón El barrio despiadado Fantasmazo Pa, 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 pa Qué rico Llegó la familia Posse Siempre hicieron fantasma Rosa, familia Martínez Camila Trujillo Y el Daniel Martínez Siempre el infano de María La empresa número uno En México El loco Y su novia la laburita Una familia Cuauhtesco A los mandoños Y a los manchones A la familia Cuauhtesco Y la vitalidad Chupir, chupacludo, loco Los de la banda ya es la Nepal La México De Inzuka venimos A María llegamos Contigo nos reportamos Locos, locos, luz verde Niños locos, malditos tíos Malditos traviesos Niños locos, miradores, razas locas Vibran todos los chupacludos Camila Cuanemero y el famoso Donitas Ese es Chemo en la barra Se acaba la barra Pero se le acaba el gumaro El famoso chupacludo, puro Megabano Gracio El famoso Chivo Tío Pancho Tío Pancho Tío Pancho Tío Andoño Buena familia Cuauhtesco, gracias La perrita es el gamacho La perrita es el gamacho Allá en elmer colorado En la escuela nos conocimos En la calle nos conocimos Rigonero no es el loca El locos, el Mazda La maposa chiquina Gonzalo Los Garrison Garrison y Chupacludos Garrison y Chupacludos Ángeles de la noche Desde San Lucas Contengo La Habana de San Martín Atoyatengo, gracias Chupacludos locos